Y aquí estamos nuevamente con los videos likes para toda la gente que sigue las redes de secreto Ahora con las composiciones de Mariano Reséndez Soy de Nuevo León, suéltale compadre, dice No me da pena decir de dónde soy Vengo de un pueblo de Nuevo León Donde la gente es rica y en abundancia No de dinero, sino de amor Yo allá de niño felizmente me crié Tuve mi infancia y trabajé Mis padres desde muy joven me inculcaron Que hay que arrojarle para tener Como quisiera poder devolver el tiempo Y volver a aquellas calles que descalzo caminé Poder sentarme en aquella banqueta vieja Donde un día con mis amigos Unas cocas me tomé Hoy me doy cuenta que aunque no había mucha plata Y para ser muy sincero Uno vivía muy feliz Más vale pobre sin conocer las riquezas Es que un tipo rico, ambicioso Que vive infeliz Yo allá de niño felizmente me crié Tuve mi infancia y trabajé Mis padres desde muy joven Mis padres desde muy joven me inculcaron Que hay que arrojarle para tener Como quisiera poder devolver el tiempo Y volver a aquellas calles que descalzo caminé Poder sentarme en aquella banqueta vieja Donde un día con mis amigos unas cocas me tomé Hoy me doy cuenta que aunque no había mucha plata Y para ser muy sincero Uno vivía muy feliz Más vale pobre sin conocer las riquezas Es que un tipo rico, ambicioso Que vive infeliz